Bueno, pues resulta de que fíjense que, ah, ¿cómo no les embona nada? ¿Por qué? Que si hace, ¿qué por qué hace? Que si no hace, ¿qué por qué no hace? Que si pinta, ¿qué por qué pinta? Que si canta, ¿qué por qué canta? Pues estamos hablando de Mar del Regil, la hija de Bárbara del Regil. Pues ella bien gustosa puso sus pinturitas a la venta y lo hace en sus redes sociales y pone qué es lo que está vendiendo. Obviamente son caricaturas que ella pinta o de personajes que nosotros ya conocemos y demás. Bueno, la cuestión es que ella pone estos cuadros que ella está haciendo de 3 mil pesos para arriba. ¿Qué? Bueno, la cuestión es de 3 mil pesos para arriba. Las caricaturas. Obviamente son copias, pero dicen más baratitas, ¿verdad? Que las originales. Pero dicen, ¿cómo las estás vendiendo así? ¿Por qué las ponen así? O sea, ¿las originales valen más baratas que las que está haciendo la niña? Sí. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? A ver, cada quien puede emprender como quiera y cada quien le pone el precio que quiera sus cosas. Muy problema. Para eso hay gente que las compra. Lo que no se vale es que las vendas como originales, cuando sabemos que ya existen, son copias. Eso, plagio. Miren, ahí está la original. Ajá. Y luego, la copita. Ah, claro. Pues está genial, Miguel. Yo, mira, si le comprara una, yo creo que yo la pondría abajo de mi cama, así, en la parte donde... Ahí no me la pondría. Oye, qué mal, ¿sabes para qué? En la jaula de los pajaritos la pones en la parte de abajo, así nada más, para que caigan las caquitas, y nada más la sacas y la vacías. ¡Fácil! ¡Mira! Y también, ¿sabes qué? Para tapar la caja de los posibles, la pones así, se ve bonito. A ver, ya, 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 déjete criticarla. Por la caja. A ver. Por la caja. No la compren. Y ya, no es tu problema. Cada quien es dueño de vender lo que quiera y de ponerle precio a su trabajo y a su talento. Si ella lo quiere vender en ese precio, habrá quien se lo compre, a ver a quien no. Yo sé qué se pasa, pero yo no lo voy a poner. ¿Cuánto quieren darme? No, yo lo pongo en precio. Hay dos, hay dos nada más. Una cosa es que esté en cara y la otra es que no te alcance. Es diferente. Y la otra. Cada quien paga el precio por el artista que tú quieras. Aunque sea un plafio, aunque sea una copia, o como le quieras llamar, ella lo está haciendo con sus manos y eso es lo que está cobrando. Yo puedo hablar desde mi experiencia, porque uno de los tatuajes que yo tengo decidí hacérmelo con cierta persona que costaba casi el triple que cualquiera que lo puede hacer. ¿Y eso qué con las pinturas? Porque es el artista.